Sirve de hielo, salud, salud ¿Qué te va a pasar por la casa mañana? Grupo Miss, ha dado descansa, feliz, feliz Saludos para Anita, para Celia, dile No hay, dile que no hay Cuando iba caminando sobre las grandes Cuando iba caminando sobre las calles Le di con la sorpresa de encontrar en mi camino Aquella mujer que cantame, hey, cantame Y le dije tener que recordar Aquellas caricias que no puedo olvidar Y decirle que la sigo queriendo Con la fuerza de todo mi ser Y le dije tener que recordar Aquellas caricias que no puedo olvidar Y decirle que la sigo queriendo Con la fuerza de todo mi ser Ahora te toca a ti Un ratito Salud, salud, salud Celia, dile, cuando estés con el dile Anita, María, grupo Miss Julito, Julito, asesora comercial Ana, sin asesoras Cuando iba caminando sobre las calles Cuando iba caminando sobre las calles Te digo la sorpresa de encontrar en mi camino Aquella mujer que cantame, hey, cantame Y le dije tener que recordar Aquellas caricias que no puedo olvidar Y decirle que la sigo queriendo Con la fuerza de todo mi ser Con la fuerza de todo mi ser Y le dije tener que recordar Jennifer Aquellas caricias que no puedo olvidar Y decirle que la sigo queriendo Con la fuerza de todo mi ser Con la fuerza de todo mi ser Con la fuerza de todo mi ser Y le dije tener que recordar Aquellas caricias que no puedo olvidar Y decirle que la sigo queriendo Con la fuerza de todo mi ser Con la fuerza de todo mi ser Y le dije tener que recordar Aquellas caricias que no puedo olvidar Y le dije Y decirle que la sigo queriendo Con la fuerza de todo mi ser Con la fuerza de todo mi ser Con la fuerza de todo mi ser Julito, Chiquito, asesora comercial Quintas Ey, ey, ahí Gózate, gózate A 815 Romeris Romeris Omar Valdonio ahí La Nueva Toda Vida el Sábado Loquita Romero Cho García Ven, chola, ven ¡Ajá! Tienes la canción para venir con nosotros